Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aro González. Soy un SharePoint MVP de Microsoft en México y un consultor en tecnologías. El día de hoy te quiero mostrar cómo un administrador de Office 365 puede crear un nuevo usuario de Office 365. Básicamente, este video está dirigido a personas que cuentan con el permiso de administrador de Office 365 o que tienen el permiso para poder crear o que se les ha delegado los permisos para poder crear y mantener usuarios sobre esta plataforma. Punto número uno, debemos de acceder al portal de la administración central de Office 365. Y eso es utilizando HTTPS.portal.microsoftonline.com. Entonces, vamos a entrar a nuestra dirección y vamos a proporcionar nuestro usuario y contraseña de Office 365. En este caso, yo ya proporcioné mi usuario, falta nada más la contraseña. Y listo. Lo que estás viendo en pantalla es lo que es la administración central de Office 365, en donde podemos ver opciones de este producto. Por ejemplo, si queremos hacer administración de cada uno de los servicios que se tienen disponibles, aquí los podemos ver, Exchange, Link, SharePoint. También tenemos las diferentes opciones para administrar el DNS, para administrar los dominios, para administrar reportes, soporte, N. Un sinnúmero de opciones disponibles. Pero nos vamos a enfocar el día de hoy en usuarios y grupos. La opción de usuarios y grupos nos permite a nosotros, obviamente, crear usuarios, eliminar usuarios, crear grupos de seguridad, delegar permisos de administración hacia otros usuarios. Vamos a empezar desde lo más sencillo. Vamos a crear aquí un nuevo usuario. Simplemente damos clic en Agregar y un asistente de configuración de esta nueva cuenta de usuarios se carga para dar el proceso de configuración de la cuenta. Entonces, vamos a fácilmente proporcionar nombre y apellido de un usuario. Juan Pérez. La cuenta va a ser juan.pérez arroba y el dominio que nosotros querramos. Al darle clic en Additional Details, podemos especificar información adicional que valdría la pena tener dentro de nuestro perfil de este usuario en particular. Sin embargo, para efectos de esta demostración, no vamos a perder el tiempo proporcionando esta información. Lo que vamos a enfocarnos es en los permisos que le vamos a otorgar a este usuario y los servicios que le vamos a permitir utilizar. En primera instancia, fíjate que podemos asignarle un rol. Los roles disponibles en Office 365 son Billing Administrator, Global Administrator, Password Administrator, Service Administrator y User Management Administrator. Con esto te puedes dar cuenta que al crear un usuario podrías elegir que ese usuario tenga un cierto rol de administración sobre la plataforma Office 365. En este ejemplo y en los múltiples ejemplos que quiero mostrar, no vamos a utilizar ninguno de estos grupos. Vamos a hacer la configuración y la experiencia de un usuario típico y común. El otro punto es especificar la localidad de este usuario. En este caso, podemos especificar México o Estados Unidos. Entonces, ahorita yo, como tengo todo mi software en inglés, vamos a trabajarlo con una localidad en Estados Unidos, aunque es completamente irrelevante. Nada más es cuestiones de configuración en cuanto a la localización y el idioma. Damos clic en Next. Y aquí es donde me quiero enfocar. Mira. Número uno, tenemos el número de licencias que hemos comprado. Entonces, una vez que tú estás en el proceso ya de adquisición de licencias, vas a definir el número de licencias que quieres. Y de las cuales vas a estar pagando una vez que se activen. Y fíjate los servicios que podemos aplicar. En primer lugar, una cosa que debemos de seleccionar cuando nosotros nos metemos a Office 365 es el plan que se va a manejar. Yo en este caso tengo el plan E3, pero hay diferentes planes y cada plan tiene diferentes opciones o servicios o tecnologías disponibles. El plan E3 es el más común que vemos en empresas que están iniciando con Office 365 y que tienen una visión de llevar a la nube a través de software como servicio específicas aplicaciones o soluciones de negocio para su empresa. Vamos a explorar entonces los diferentes servicios que podemos activar para esta cuenta. Primero, el servicio de Windows Azure Active Directory Rides. Este es un servicio que vamos a explicar más adelante en otro video que permite aplicar permisos de acceso a contenido. Lo que llamamos Rides Management Services. Lo que fue Rides Management Services. Rides Management Services inició como una plataforma de seguridad de contenido digital. Así como existen, fíjate, así como existen, por ejemplo, en iTunes o en otras tiendas que compras música, así como existen permisos de licencia para permitirte, por ejemplo, una vez que compras la música, darte el permiso para poder bajarla y tocarla, pues también existen software para dar permisos al contenido como archivos, documentos, etcétera. Entonces, Windows Azure Active Directory Rides es esa parte de los servicios que se tienen para darle seguridad al contenido que más adelante explicaré. Otro servicio es el Office 365 Professional Plus. Utilizando Office 365, al tener una licencia, cada usuario que tiene licencia también puede contar con el software de Office. Ahora sí que el Office 2013 cliente. Entonces, en vez de que tú compres licencias de software de Office, Office 365 ya te da Word, PowerPoint, Excel, todos esos paquetes de Office 2013. Entonces, aquí yo puedo seleccionar que este usuario va a poder utilizar ese servicio en particular. Eso quiere decir que en la computadora de este usuario donde él configure su Office 365 también puede descargar el cliente de Office e instalarlo ahí. Después tenemos el Link. Link es la plataforma de mensajería instantánea que tenemos disponible en Office 365 con la cual nuestros empleados pudieran entablar conversaciones tanto de video como de texto o de audio en línea completamente y dar con ello una nueva gama de comunicación y de alternativas de comunicación virtual en nuestra empresa. Eso me parece increíble porque en el pasado pues nosotros tenemos que utilizar por ejemplo Hotmail o el Messenger para poder tener una conversación en línea con diferentes compañeros de trabajo. Con Link tú estás activando un servicio de mensajería en línea para tu empresa en donde solo los empleados de tu organización pueden conversar con empleados de tu organización y cuando digo conversar hablo de entablar videoconferencias entablar videollamadas o mensajes de texto también así como lo hacíamos con Messenger. Entonces Link nos da esa alternativa. Office Online es la posibilidad de ver documentos de Office como Word, PowerPoint, Excel en un navegador. Fíjate habrá ocasiones donde desde un dispositivo móvil accedas a un documento por ejemplo y en un dispositivo móvil normalmente no tenemos el Word o el PowerPoint. Office Online nos permite visualizar documentos de Office desde un navegador. Es un servicio que corre en la nube y que en tiempo ahora sí que en línea toma el documento y te lo despliega en el navegador. Abre un documento de Excel y te lo despliega en el navegador. Y no nada más eso también te permite editarlo en el navegador. Entonces dispositivos, tabletas y diferente tipo de computadora mientras tengamos acceso a internet podríamos consumir contenido de Office donde quiera. También tenemos SharePoint Online. SharePoint Online es nuestro portal de colaboración con el cual podemos compartir información con diferentes empleados en la empresa. En vez de estar mandando correos electrónicos con archivos adjuntos terminamos creando con SharePoint un portal en donde sobre ese portal web subimos archivos y compartimos el enlace al archivo de tal forma que múltiples personas acceden a un portal para consumir documentos para consumir información y adicional para consumir herramientas o aplicaciones aplicaciones que puedes configurar fácilmente en el portal para específicos escenarios. Más adelante vamos a en algún otro video conocer a detalle qué tipo de aplicaciones más comunes se tienen en SharePoint. Y por último Exchange. Claro, Exchange es la plataforma que te permite crear correos electrónicos para tus empleados. Entonces, todos estos softwares que seguramente si tú los configuras en tu empresa y cuentas con los servidores físicos para instalar este software te vas a dar cuenta que a la larga es el costo de mantener el hardware y el software y sus licencias es enorme. Sin embargo, con esta oferta de servicio, de software como servicio cuentas con número uno, estos softwares disponibles o servicios disponibles sin que tú los tengas que configurar, sin que tú los tengas que mantener. ¿Ok? Obviamente, la información y los servidores no se encuentran en tu empresa, se encuentran en centros de datos de Microsoft. Sin embargo, pues Microsoft está ofreciendo diferentes modelos alternativos, mecanismos, estándares para asegurar la confiabilidad de los datos, la disponibilidad del servicio y la seguridad de la información. Entonces, depende de cómo tu estrategia de confidencialidad o estrategia de gestión de información que tengas en tu organización, pues Office 365 sin duda puede ser una alternativa. En cuanto a ahorro, es radical. Es radical ver cómo al adquirir un servicio como este, número uno, obtienes un software que siempre funciona y que si no funciona, te garantizan que funcione. Número dos, no tienes que tener a los expertos para administrarlo, eso ya lo hace el mismo Microsoft. Y número tres, mucho valor, mucho valor de tener tantas tecnologías combinadas, configuradas, para rápidamente permitirte a ti dar soluciones de negocio a problemas comunes en la empresa. Entonces, en este particular ejemplo, mi usuario ahora va a tener Office, va a tener Link, va a tener la posibilidad de ver documentos de Office en línea, va a tener portales SharePoint y va a tener su cuenta de correo electrónico. Una vez que especificamos los servicios que esta cuenta va a tener, pues me va a llegar a mí un correo electrónico con la información de este nuevo usuario para yo hacérsela llegar a él. Entonces, damos clic en Crear la cuenta, se genera una contraseña temporal que cuando accede por primera vez Juan va a tener que configurar su propia contraseña. Damos clic en Finalizar y ya tenemos un nuevo usuario creado bajo Office 365 y con ciertos servicios de la plataforma configurados para esta cuenta. Gracias. Gracias.